El día de hoy hablaremos de Valeria Mum. Ella es muy reconocida y querida por todos sus seguidores. Es una motivadora que le encanta la vida saludable y compartir todo su conocimiento con sus seguidores. También le encanta el modelaje y la fotografía. Es una mujer muy dedicada y apasionada en su trabajo. Ella ha hecho una lista de frases motivadoras que te ayudarán a mantener la disciplina en el gimnasio. No importa si eres un principiante o un atleta, estas frases te motivarán. Piensa en grande y tus logros serán grandes. No te rindas jamás y sepa valorar a quien te ama. Eso sí merecen tu respeto. Siempre recuerda que eres valiente y no te dejes aplacar por nadie. Brilla con tu luz propia. Vivir es desafiar el mundo y desafiarse a sí mismo. Recuerda la importancia de visualizarnos alcanzando grandes metas y cómo esto puede influir en nuestra actitud. Recuerda siempre tener una actitud positiva y todos tus sueños se harán realidad. No desesperes. Recuerda 1MeCMASÁN. Recuerda 5